Pero vemos que Maduro sigue jugando con los venezolanos, los cachatea como mamando gallo en medio de plena pandemia, no tienen compasión con la miseria. Esto que tengo aquí son cuatro dólares. Estos cuatro dólares equivalen al salario por el aumento de estas últimas horas de un venezolano trabajando 30 días al mes. Esto es lo que se gana por ejemplo cualquier persona en México, en Colombia, con una hora de trabajo, una zona de trabajo en un día. Y con estos cuatro dólares al mes que gana un venezolano se podrá comprar por ejemplo dos huevos, tres, cuatro huevos, se podrá comprar un paquetico de arroz, se podrá comprar un paquetico de harina, se podrá comprar un paquetico de pasta y se alcanza una latica de sardina. O sea, esto, con esto pueden comer una familia. O sea, Maduro va a seguir metiéndole el dedo en el ojo a los venezolanos. Y ahora nombras a cargo del Ministerio de Energía y Minas con tu usurpación, porque eso no tiene validez a alguien que está buscado por narcotráfico y que está en alianza con el terrorismo internacional. O sea, le vas a entregar al Ministerio de Energía y Minas y lo que queda de PDVS y lo que queda de petróleos en Venezuela a Irán. Y se van a quedar con esta patada los norteamericanos, porque esto es una patada a los norteamericanos y a los aliados internacionales. Y vamos a seguir nosotros pensando que esta gente se van a rendir en cualquier momento por las buenas. No. Estos no van a salir por las buenas. Se necesita una fuerza. Y en eso tenemos que tomar una determinación. Ya el doctor Alicieta Granco ha hecho una proposición en medio de la desesperación que tenemos los venezolanos. Es hora de salir de estos malandros antes que terminen de destruir a Venezuela, porque si es por ello, la cuarentena es eterna. Que Dios bendiga a Venezuela. Arriba, corazones.